Amigos, si os vais a comprar una skin Y no sabéis que código poner O queréis poner mi código, es este, tal cual Marque locura, me ayuda un montonazo Así que si os vais a comprar una skin, comprélo con mi código Y nada más, locos A ver que tal sale el solo Versus trio, ponedme el título Solo versus trio Aquí está Me gustaría que no te tomaras eso, amigo Y me lo dropes Y me lo dropes Y me lo dropes Lool ¿Por qué son trio? No sé, tío A Piquet me ha dicho esto Vamos a poner trio Porque sí, ¿sabes? A yo tampoco le encuentro lógica aparente Bueno, bueno, no Bueno, bueno Bueno, bueno Bueno, bueno Eso yo me muerdo Me gustan los tiros de esa gente O sea Toca gente muy good Eso es para casual Está bien para gente que sean solo 3 Yo creo que está guay No, no, tío Para casual esto no es Si la gente me está controlando Hasta otra hija Esto es buena Vale, vale Ya os pillo Os pillo I'll take it No Ok Me hubiera pedido con eso Y moría Tengo que elegir A por quién ir, tío Porque la bien van a poner A venir a por esa hora Así que De hecho ya está volviendo Por favor No me des ni una, tío Sí Hola ¿Y el Adri? ¿Y el Adri? Pues no está ahí yo ¿Qué pasa, Adri? Escúchame ¿Qué? ¿Qué haces? Pues jugando a Fortnite ¿Y qué vamos a hacer ahora? Pero Nada Da igual Otro día, tío Si es que no hay nada para jugar ¿Dónde están? ¿No hay nadie? No O sea, en plan ¿Pero a qué vamos a jugar del Minecraft, tío? Yo es que ahora estoy fuera Ya, pues no vengas, tío Si no No hay nada para jugar No te lo hagas Vamos a Vamos a hablar todos Y quedamos un día Va Pero todos Si hacemos un HC en plan Ahí guapo Hostia, uno de esos de Que tres hardeados Entre nosotros, tú Uno de esos, uno de esos Eh, yo lo veo Yo también Pues vamos a Vamos a hacerlo Vamos a hablarlo Venga Mañana hablamos Venga, empieza a ver Venga, adiós Chao Como vas, bueno Estoy jugando Lool Lool Es que no hay nada Buena Ahora, no hay nada No hay nada Voy a jugar �를 para el lobby no wey tío acabemos con 16 kills por favor no 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 ni no no he as las ¡Gracias! ¡No! ¡No! Me voy a dar sin querer ¡No! ¡No! No sé, tío No sé, tío ¡Looooool! ¡Lakias, fuck! ¡Aguanto! ¡Lakias! Ah, sí, que sí, muy buenos ¡Casi! Eh, mataba a ese y ya me iba, loco Y el otro no tenía posi Me iba al puto cielo, tío Me iba a decir ¡Lakias!